El gobierno capitalino descartó que se vaya a tener una situación de agua. Tan es así que se decidió no cancelar ningún evento masivo como la mega ofrenda, el desfile de Día de Muertos, y el concierto de Eugenia León en el Monumento a la Revolución, en los que se espera la asistencia de un millón de personas. 5. Asimismo, por ser época de llegada a turistas, la Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, coadyuvará con hoteles, centros comerciales, restaurantes y prestadores de servicios para que estos contraten pipas privadas, sin costo para el gobierno capitalino. 6. Además se descartaron focos rojos de secuestro de alguna de las 1.157 pipas que repartirán agua en los días de sequía, no obstante estas estarán custodiadas por policías de la Secretaría de Seguridad Pública, y policías de investigación de la Procuraduría de Justicia capitalina. 6. Ayer en conferencia de prensa con su gabinete, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, informó que el número de pipas se amplió de 937 a 1.157 para garantizar el abasto de agua a hospitales, escuelas, reclusorios y centros comunitarios, principalmente. 6. El costo del operativo es de 60 millones de pesos, precisó. 7. Sobre el aumento de pipas, apuntó que obedece más a agilizar los viajes de los contenedores a que se trate de una preocupación o alerta, pues con más carros tan que en lugar de hacer cuatro viajes por pipa, se hacen tres y se disminuye el tiempo de carga de agua y llegada al destino de abasto. 8. El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, Ramón Aguirre, informó que debido a que la estrategia principal es que la ciudadanía almacene agua para no depender de las pipas, éstas entregarán líquido para su almacenamiento en cisternas y tinacos. 9. Por ello llamó a la ciudadanía a reservar agua desde el 27 de octubre. 9. Además la Comisión Nacional del Agua, con agua, cuyos trabajos de mantenimiento en la Icutzamala generarán este corte de suministro aumentará en 15% el abasto del líquido a la Ciudad de México para garantizar que las 480 afectadas por el paro tengan reservas de agua. 10. Se implementarán 13 puestos de mando en cada una de las 13 alcaldías que estarán afectadas por el corte desde donde se coordinará el operativo de atención, encabezados por SACMEX y las alcaldías, se desplegarán 6.000 policías y 1.500 brigadistas del gobierno central para la atención de incidentes que ocurran durante el corte de agua. 10. Aguirre Díaz recordó que el próximo 31 de octubre la ciudad se quedará sin agua a partir del mediodía, las obras en el Kutzamala serán del 1 al 3 de noviembre, y el domingo 4 empezarán con el llenado de los tanques para dar servicio el lunes 5. 10. Para el 7, el suministro se habrá normalizado. 10. Para el 7, el suministro se habrá normalizado.